Gracias. Bueno, yo estoy trabajando en la Universidad de Oviedo como investigadora predoctoral en un proyecto que se llama Proyecto Espuma, que es sobre la evaluación imparcial de competencias directivas que dirige el profesor Antonio León García Izquierdo. Lo que voy a comentarles aquí es un pequeño resumen de tres estudios que hemos realizado en el marco del proyecto y el objetivo general de este proyecto, de estos estudios que voy a presentar aquí, pues es el poder contribuir a la modernización de las administraciones públicas en la medida en la que se pueda contribuir a la mejora de la calidad de los procesos de toma de decisiones en cuanto a la selección y la evaluación del personal directivo. En este caso, al igual que comentaba Carlos en la comunicación anterior, nos centramos en personal directivo no solamente pues altos cargos, sino cualquier persona de la administración que tenga a otras personas a su cargo, independientemente pues que tenga un nivel 30, un nivel 26 también, jefes de servicio, directivos, etc. Y bueno, aquí presentaremos los resultados de tres estudios en los que intentamos desarrollar un modelo de evaluación imparcial de competencias directivas para la evaluación de este personal. El primer estudio que hemos realizado es un análisis de cuáles son los procesos de selección y evaluación que actualmente se están llevando a cabo en la administración pública para este personal y qué ventajas y desventajas supondría incluir un modelo de evaluación de competencias directivas. El segundo estudio sería el desarrollo de un modelo de competencias directivas, pues al igual que han presentado mis compañeros en la mesa, el desarrollo de una serie de competencias directivas que se deberían evaluar, que el personal directivo debería tener. Y por último, la validación de ese modelo de competencias directivas en relación con variables tan importantes como sería el desempeño, la justicia organizacional y otras variables relevantes. Les pondré después el modelo. El primero de los estudios, la modernización de los procesos de selección y promoción permitidos por el EBEP, que nos aportaría un modelo de competencias. Muy rápidamente, bueno, lo que hemos hecho, como les decía, es analizar estos procesos de selección permitidos en el EBEP. Y bueno, lo que hemos encontrado es que principalmente, como bien saben y como se han ido comentando también en las comunicaciones de días anteriores, pues se siguen utilizando las pruebas de conocimientos, la combinación de estas pruebas con la evaluación de méritos e incluso la libre designación. Todos estos procesos, pues tienen problemas de validez aparente, de la falta de relación entre, bueno, me están evaluando sobre unos conocimientos que sí debemos tener, pero en qué medida después esto lo voy a aplicar después en el puesto de trabajo o voy a necesitar otras competencias. Pues ahí empieza a surgir la necesidad de otras competencias. Además, pues para hacer frente a los nuevos retos de gobierno abierto, de transparencia, de participación ciudadana, pues se ha visto que las competencias más tradicionales, pues ya no son suficientes, sino que se necesitan otro tipo de competencias, como se comentaba por ahí en otras comunicaciones, competencia ética, competencia para las relaciones interpersonales. Y esto supone que estos procesos de selección y de evaluación que comentaban, pues no serían suficientes, se podrían complementar y mejorar. El artículo 61 del EBE, pues establece que se podrían establecer, perdón por la redundancia, se podrían establecer ejercicios prácticos, pruebas de conocimientos, de capacidad analítica, orales, por escrito, bueno. Es decir, se podrían establecer otro tipo de pruebas que podrían complementar las pruebas que se están utilizando. Sin embargo, pues hay esfuerzos, como hemos ido viendo en esta mesa, de que se están llevando a cabo esfuerzos en establecer procesos de otros procesos de evaluación, pero nos queda todavía camino por recorrer. Y bueno, lo que consideramos, lo que creemos en este caso, lo que proponemos desde este proyecto, es establecer un modelo de evaluación de competencias directivas, que supondría una complementación de los procesos de selección y evaluación que se están realizando actualmente. Pues en la medida en que se supera el proceso de evaluación tradicional, bueno, pues llevemos a cabo un proceso de evaluación de competencias para formar en esas competencias antes de que la persona se incorpore al puesto, incluso regularmente para que la persona pueda estar actualizada en esas competencias. Bueno, las competencias, la evaluación por competencias, las ventajas que tendrían serían que al estar basados en comportamientos observables, pues quizás mejorarían la percepción de justicia y de imparcialidad de esas evaluaciones y que además proporcionaría un lenguaje común para la organización, ya que estamos basados en competencias que serían las mismas para el personal directivo y que podrían ser entendidas mejor. Entonces, bueno, una vez que tenemos esta necesidad del modelo de evaluación de competencias establecido, pues el siguiente paso, el siguiente estudio que hemos realizado es, vale, cuáles son las competencias que deberíamos evaluar. Entonces, para ello hemos realizado un estudio en el que, bueno, partimos de la base de que no podemos coger un modelo de competencias ya creado, por ejemplo, en otros países que sí que están utilizando evaluación de competencias y decir, bueno, pues lo trasladamos para aquí y lo utilizamos. No podemos hacer eso, sino que lo tenemos que adaptar a las propias necesidades de nuestra organización. Y para ello, el proceso que hemos seguido para evaluar este modelo de competencias ha sido combinar una revisión de modelos de competencias ya establecidos con grupos de discusión y un panel del FI para llegar a concretar las competencias que necesitaríamos evaluar. Les pongo aquí un resumen de estos pasos que hemos ido siguiendo. En primer lugar, hemos hecho un análisis de contenido de modelos de competencias de otros países, bueno, también de España, pero también de Estados Unidos y de Inglaterra. Hemos recuperado, pues, un montón, 355 artículos, de los cuales, bueno, 35 eran válidos para los objetivos que nos habíamos propuesto de analizar esos modelos de competencias y elaboramos un marco de competencias previo, un marco de competencias preliminar que después sometimos a evaluación mediante grupos de discusión. Este primer paso lo hicimos, pues, en la Administración Pública de Asturias con personal, pues, jefes de servicio y personal directivo de la Administración Pública de Asturias y también con expertos en recursos humanos y fuimos depurando ese marco de competencias en función de sus comentarios y de lo que veíamos en las reuniones que era importante. Hicimos un tercer paso que consistía en una nueva depuración del marco de competencias que habíamos obtenido ahí para perfeccionar ese modelo de competencias y, por último, hicimos un panel DELFI, también con un grupo de expertos que nos ayudó a concretar más aún ese modelo de competencias y a depurar los descriptores comportamentales de cada una de esas competencias. Pongo aquí las tablas, pero, bueno, lo voy a decir por encima porque, además, bueno, estas no serían las competencias finales, hay una diapositiva más adelante. Estos serían los resultados del análisis de contenido previo que hicimos de los artículos que habíamos recuperado, pues, de España, de Reino Unido y de Estados Unidos. Aquí simplemente destacar que las competencias que veíamos como más importantes en un país y en otro, pues, no eran las mismas y esto pone de relevancia el hecho de que no podamos coger un marco de competencias ya establecido en un sitio y trasladarlo directamente a otro. Después, los resultados de los grupos de discusión. Encontramos también, les preguntamos en esos grupos de discusión, además de que seleccionasen las competencias en función de cuáles creían que eran las más importantes, les preguntamos también sobre la importancia en el momento actual y en el momento futuro, para ver si podría haber diferencias entre las competencias de ahora y dentro de unos tres o cinco años. Y vimos que, efectivamente, sí que había diferencias en cuanto a la importancia de esas competencias y nos quedamos, finalmente, con 15 competencias, que les pongo ahora a continuación, que serían como las más importantes para el personal directivo. Serían estas que están aquí en esta columna y, finalmente, claro, eran 15 competencias. Nosotros lo que queremos hacer es evaluar esas competencias y en el panel del FI final con el grupo de expertos lo que hicimos fue reducir esas competencias a ocho, agrupándolas, de forma que nos quedamos con esas ocho competencias y sus descriptores comportamentales en niveles, como se comentaba en otras comunicaciones, de básico, intermedio o experto, para poder evaluar esas competencias. Serían comportamiento ético, orientación al servicio público, conocimiento, identificación y compromiso con la administración pública, liderazgo y creación y gestión de equipos, planificación, orientación a la innovación, reconocimiento y regulación de emociones propias y ajenas y comunicación y negociación. Dejamos fuera la competencia de conocimiento técnico y profesional porque comprendíamos que sería como un requisito para el puesto y comprendíamos que nos centraríamos en las otras competencias. ¿Qué estamos haciendo ahora? Este sí que es el último estudio que acabamos esta semana, estamos todavía recogiendo datos. Tenemos ese modelo de competencias con todos los descriptores comportamentales. Nos queda validar el modelo en función del desempeño y otras variables que les comentaba, que serían estas que les pongo aquí. Lo validaríamos en función de la justicia organizacional, importante en términos de imparciabilidad y de validez de las pruebas, y las variables resultados serían desempeño. En este caso tenemos desempeño contextual, percibido y comportamiento poco ético en pro de la organización. ¿Qué hemos hecho? Hemos desarrollado un cuestionario, hemos creado un cuestionario, el cuestionario CONDIR, con todas esas competencias que les mostraba antes y sus descriptores comportamentales. Y hemos introducido otras escalas para evaluar estas variables de justicia organizacional y desempeño. Y nos hemos puesto en contacto con administraciones públicas, para no centrarnos solo en Asturias, sino hacerlo a un nivel más amplio. Y, bueno, tanto de administraciones públicas, como a nivel autonómico, perdón, como en ayuntamientos. También hemos contactado con universidades. Y, pues, hasta la fecha hemos conseguido una respuesta de 439 personas. Como les decía, personal directivo, pues, desde jefes desde el nivel 26. Y en ese proceso estamos. Aprovecho aquí también para agradecer públicamente, pues, seguro que muchas de las personas que están aquí, incluso aquí en la mesa, pues, que han colaborado con nosotros, dándole difusión al cuestionario. Tenemos una representación ahí, bueno, de los participantes que hemos obtenido hasta la fecha. Y de esto sí que lo que les comentaba, tenemos solamente los resultados así descriptivos, pero estamos trabajando en ello todavía para hacer la validación final de este cuestionario. Bueno, estos son los resultados de la fiabilidad de las escalas, que, bueno, sería bueno, sería una fiabilidad alta, todas por encima de punto 70, especialmente centrándonos en las competencias, que es lo que más nos interesa, que está basado en esos descriptores comportamentales que hemos elaborado en el estudio. Y, bueno, aquí sí que no me detengo más, pues, por tiempo y porque les decía que estamos ahora, queremos validar ese modelo, pues, haciendo un modelo de ecuaciones estructurales para ver cómo se relaciona cada una de las competencias con las variables resultado. Pero, bueno, en cualquier caso, en el turno de preguntas, creo que dejo diez minutos que iría bien, pues, cualquier duda o cualquier cuestión lo podría ampliar un poco más. Y, como discusión de lo que hemos presentado aquí, pues, nada, simplemente que estamos trabajando en elaborar este modelo de competencias directivas y la idea es que, una vez que validemos este modelo, poder desarrollar pruebas para su evaluación. Y, bueno, como se comentó por aquí anteriormente, también, pues, desarrollar pruebas basadas en esos comportamientos, en esos descriptores comportamentales, pues, como pueden ser muestras de trabajo, o test de juicio situacional en los que se mejore, pues, la validez aparente y de contenido. Y, bueno, las referencias. Y dejo por aquí mi correo electrónico, el correo también del investigador principal del proyecto y la página web del proyecto, pues, por si tienen interés en conocer un poco más en qué estamos trabajando y en qué punto está el proyecto. Y nada más, así muy rápidamente, pero no por las prisas. Muchas gracias. Gracias, Ana. Abriremos ahora un turno de palabras por si queréis hacer alguna pregunta. No, Jordi no. M'han dit, eh, os sento. No, detrás han pedido primero una palabra, después vas tú, Jordi. Y después aquí davant. Allá, aquella señora. Buenos días. Bueno, en primer lugar, felicidades. La verdad es que pocas veces a mí personalmente me ha pasado esto en la sesión y comentaba querer que durara muchísimo más rato. Ha sido súper interesante. Y os quería hacer dos o tres preguntas muy rápidas. Una, a Lali. ¿Cómo está el tema de la función directiva en Cataluña en estos momentos? ¿En qué fase estamos? Que ya sé, la semana que viene ya podremos empezar otra vez, pero ¿en qué fase estamos aparte de eso? La segunda, a Carlos. Y va ligado un poco a todos. Una de las cosas, o sea, todo el mundo está trabajando en competencias, cada uno habéis explicado, es muy importante, es muy importante evaluar, reflexionar, mejorar, etcétera, etcétera. Pero a mí me preocupa siempre cómo seleccionar. Tú decías, tú hablabas de esto. Tal como funciona la función directiva en la administración en general, en unos casos responsables políticos, en otros casos gestores directivos seleccionados por oposiciones tradicionales, se me hace difícil ver cómo podemos seleccionar para realmente seleccionar a gente emergente, que decías tú. Y me gustaría saber cómo lo estáis haciendo en la Junta de Andalucía. Y la tercera cosa dirigida a Óscar, es broma, ¿eh? ¿Tienes algún clon que pueda trabajar para las universidades catalanas? Porque yo estoy segura, por ahí veo a Mariona y a alguna otra universidad, estaríamos encantados de fichar a alguien que trabajara para todo el sistema universitario. Seguramente te llamaremos, que lo sepas. No sé qué decir. Bueno, contestaremos cada una de las preguntas, a ver si podemos, o prefieres hacer la pregunta, Jordi, vale, pues venga, dispara. Venga, las juntamos todas por si se repiten. El casco, el casco. No, son, lo mío son preguntas. Una es general a todos, es decir, estamos hablando de la administración pública y parecen como si las competencias bajaran del cielo por inspiración divina. Cuando Carlos ha hablado y ha dicho es que esto lo hacemos para mejorar la junta y atender a los más desfavorecidos. Esto es una orientación política. Entonces, la pregunta es ¿de qué manera se resuelve la... porque, claro, frente al modelo de precarización laboral que ayer nos propuso Genís Roca, las competencias han de ser distintas? La administración que va a hacer posible esto no es lo mismo atender a los desfavorecidos que fomentar la precarización. Se requerirán unas competencias distintas. Por lo tanto, ¿cómo se resuelve la interfaz entre el decisor político que, en definitiva, la administración estará a su servicio, al servicio de las políticas públicas que esta gente desarrolle y los diccionarios y la elaboración de las competencias? Y después una pregunta para Lali, porque habéis ido tan rápido. Yo no sabido ver en vuestro esquema el tema de la gestión de la complejidad, de la incertidumbre, de trabajar en red. Si está... Yo no lo he visto y simplemente preguntaba, ¿está? Hola, buenos días. Bueno, yo esta edición no he podido asistir al Congreso por motivos de agenda y es la única sesión que he podido asistir. Mi pregunta va relacionada con la de la compañera. Quería preguntar primero a los representantes de la escuela en qué situación nos encontramos porque, por lo que os he explicado, Lali, en la anterior legislatura llegamos hasta un proyecto de ley, ¿no?, de regularización, bueno, de regulación de la función directiva y un segundo objetivo que era un poco el que habéis trabajado vosotros de definir el marco profesional que es el que habéis presentado. Es como si, claro, uno se nos ha quedado colgado y el otro ya ha visto la luz, ¿no?, aunque no esté aún implementado. Entiendo que ahora en nueva legislatura da ser de retomar, ¿no?, el marco legislativo porque si no el marco, este diccionario o esta guía que habéis publicado se podría ya implementar sin un marco normativo que lo ampare, que lo avale. Y segunda pregunta es una que me hacía yo de reflexión autopersonal. Yo he recibido formación directiva también, asisto a las conferencias, más o menos la teoría la empezamos a tener todos bastante, no nos separamos mucho en conceptos, en definir, pero yo hay una competencia que reconozco que no tengo, no la veo definida nunca y creo que la debo mejorar y es el sistema que tenemos actual porque yo pienso que hemos de ser realistas a veces y pragmáticos. Todos queremos mejorar los sistemas de selección ya no solo de los directivos sino de nuestros equipos. Queremos medidas más flexibles para poder tener movilidad con nuestra gente, con nuestro equipo, porque hablamos, sí, de innovación, de transformación, de tener equipos innovadores, pero bueno, con un directivo muy innovador si el equipo no lo tienes. ¿Cómo podemos definir esa capacidad en este es tu equipo, flexibilidad poca, selección con las normas de función pública de selección? ¿Cuál es esa habilidad que nos permite, que todos lo sabemos, sacar de cada uno lo mejor, encontrar de cada uno lo mejor, pero esto, ¿cómo? ¿Qué competencia es esa que decir este es tu equipo y con este has de conseguir estos objetivos? A mí esto pues es la que tengo que trabajar porque es la que tengo y esto es realista. Pues me gustaría si se ha profundizado un poco en este ámbito que es el real, el que tenemos. Gracias. Bueno, desearía Marta, perdona, la Marta. Vámonos a hacer un pupurri por el tiempo que tenemos. Bueno, gracias a todos. Una pregunta fácil, más que la de Jordi. A ver, estamos hablando de que la formación debe salir de los espacios habituales de aula y mi pregunta es sobre todo para Óscar y para Carlos. ¿Qué figuras posibilitan hoy en día, además del formador clásico o del curso en línea, qué otras figuras habéis requerido crear en las organizaciones para que impulsen estas nuevas maneras de aprender estos nuevos espacios de aprendizaje? Os hablo de Coach, pero seguramente también hay otras figuras intermedias como detectáis las necesidades a través de quién. Óscar, tú hablabas de que trabajabais con cada hospital como independientemente. Bueno, ¿tenéis ahí figuras que os facilitan eso? Bueno, por ahí va. Bueno, voy a empezar yo a ver si hago un resumen sobre el modelo de dirección pública en la Administración Pública Catalana. Sé igual que vosotros, o sea, se llegó a concretar un proyecto de ley, llegó hasta el Parlamento, no ha sido aprobado, esperemos que se retome en esta legislatura, pero no sé más. Nosotros como escuela lo que hemos puesto es un instrumento para que pueda ser utilizado y cómo lo estamos utilizando nosotros este instrumento y que lo hemos hecho en abierto para que pueda ser útil, para que cada organización se lo pueda adaptar a ellos mismos. Para nosotros este instrumento nos permite el diseño, como os ha ido detallando, Tania, de los planes de desarrollo personalizados, o sea, al directivo que se incorpore y en un futuro lo vamos a utilizar para el desarrollo de futuros directivos, pero vamos a ir paso a paso al directivo que se incorpore dentro del plan integral de acogida que estamos también trabajando en estos momentos para los nuevos directivos públicos o los que ya estén, se les va a ofrecer un análisis inicial o una evaluación inicial de estas competencias y se le van a diseñar itinerarios de formación personalizados. Esta es nuestra aportación como escuela. Ojalá, pues, tan de bo tengamos un proyecto de ley de nuevo revisando este o de momento implementando este para ser un ejemplo. Sí que hay algún tipo de experiencia en alguna administración local como el Ayuntamiento del Hospitalet que están ya implementando la selección de los directivos basada como directivos públicos profesionales y basadas también en métodos de selección parecidos. En relación a la competencia para que los directivos puedan integrar todos estos cambios, etcétera, evidentemente toda la transformación digital que se nos viene encima entendemos que la capacidad de flexibilidad adaptación gestión del cambio incorporará todo esto. Evidentemente, según cada momento habrá que ir adaptando estas competencias. Este diccionario no es un libro cerrado, evidentemente, está vivo porque las competencias y como nos decía ayer Genís, vamos a tener que adaptarnos cada seis meses. si tenemos un móvil nuevo cada año y medio pues tendremos que adaptar las competencias constantemente. Carlos, para ti era cómo seleccionáis a los emergentes y cómo aplicáis esto en la selección y que... Yo me he hecho otro discurso. ¿Te lo has hecho? Vale, pues, perdón. Perdón. No. No, a los directivos. Yo sí quiero este miento. Yo sí quiero este miento. Apaga la máquina aquella. En la Junta de Andalucía el personal se selecciona, podría decir una bordería, pero yo soy el director y nombro a quien yo creo conveniente y punto pelota. Hay gente que anda muy despistada y que analiza el currículum y ve y dice líder, este ha sido de valor y le elijo. Pero en general se nombra a quien. Hay un hábito que además es muy natural y que creo que se da en todas las administraciones y es de un buen técnico convertirlo en un mal jefe. Entonces, el que es buen técnico pues a este. Además, le premiamos y le nombramos jefe. Vaya puta le hacen porque lo de ser técnico está muy bien pero ser jefe, al menos en la Junta de Andalucía ya empieza a ser dudoso porque en Andalucía la... Bueno, ¿qué es dudoso en la interés de esto? No me voy a enrollar más. El nivel político, lo que tú planteabas Jordi, hay un cuadro, hay un... Por cierto, os recomiendo, aprovechando que estáis aquí, ayer empezamos un MOOC de dirección pública y os invito a que os apuntéis y está fenomenal. Uno de los estos habla un catedrático de Granada que es muy bueno porque digamos que trae el discurso teórico a la realidad y de lo que habla es algo parecido a una ventana de oportunidad. Siempre hay una ventana de oportunidad. La función pública no está en la agenda política, no está en la agenda política y en general la administración no está en la agenda política. Bueno, no sigo por ahí porque puedo terminar muy mal. Pero siempre hay una ventana de oportunidad. La planificación estratégica en general hay un margen para trabajar muy grande entre el personal responsable de los servicios. Y digo que en Andalucía la jerarquía es muy plana, muy plana. Cada vez hay más pero hay pocos subdirectores o subdirectores ninguno porque ahí se llaman coordinadores porque esto de la autoridad y de la responsabilidad no está bien. Pero claro si a un director a un jefe de servicio quieres hacerle subdirector pues el director tendrá que ser director y eso ya empieza a hacer aguas por muchos sitios. Pero sí hay una ventana de oportunidad en la cual hay posibilidad de hacer muchísimo trabajo y un buen trabajo. Entonces es esa ventana de oportunidad la que cada uno tiene que aprovechar. En el caso nuestro toda esta reflexión de lo que hacemos en el Instituto Andaluz de Administración Pública es básicamente porque nadie mete las narices en esto. Siempre huimos de regularizar lo que hacemos porque en cuanto entres a regularizar los sindicatos con perdón echan por tierra cualquier cosa que se hace porque pretende una justicia organizacional que no existe y entonces bueno pues no se puede hacer prácticamente nada que es lo que ocurre muchas veces con función pública que no puede evitar y se colapsa y se colapsa y no avanzamos. En cambio nosotros como hacemos tonterías pues nadie nos echa cuenta y podemos hacer muchas más cosas. Y es alcanzar una masa crítica para que luego esto pueda en un momento dado que viene alguien lo utiliza y lo aprovecha. Y respecto a cómo gestionar equipos nosotros hicimos en 2009 un análisis de qué es lo que motiva al personal de la Administración de la Junta de Andalucía porque el elemento básico es la motivación y son elementos como poder participar en la toma de decisiones que afectan a mi trabajo mi jefe me reconoce lo que hago mi jefe o mi jefa me reconoce lo que hago y me lo es decir hay una serie de cosas todo esto básicamente nosotros lo metemos en un saco que llamamos liderazgo participativo porque es lo que mueve a la gente pero en cualquier caso no hace milagros hay gente nosotros medimos y hay un 13% de gente en la Junta de Andalucía que ni quiere ni puede ni le interesa no podemos fijar nuestro foco de atención en el 13% de la gente que no quiere porque hay un 78% de la gente que está motivada muy motivada o la leche de motivada hay que contar con esa gente no con la gente que no quiere entonces si tú utilizas el liderazgo participativo bien y das juego no preguntas porque yo claro cuando medimos cuando se evalúa hombre yo pregunto a la gente ya le doy participación no eso no es liderazgo participativo sino todo lo que tiene implica el liderazgo participativo no hace milagros no hace milagros y hace falta tiempo perdón porque me he alargado yo añadiría que desde la escuela de administración pública estamos trabajando precisamente el liderazgo relacional con los directivos que pensamos que puede contribuir pues un poco a reforzar toda esta parcela y luego la experiencia de mentoría que estamos trabajando con evidentemente el consejo de Carlos porque empezaron ellos en Andalucía antes hemos empezado el año pasado con mentoría de subdirectora subdirector este año hemos empezado de jefe de servicio jefe de servicio y ya hemos recibido alguna apetición de mentoría de forma espontánea y ahora vamos a ver cómo acabamos de concretar pues este proyecto de cara al futuro pero vemos que es el coaching de tú a tú y en el puesto de trabajo que es lo que estamos comentando todos ¿me das un minuto? te lo doy tengo que venderos otro producto que es extraordinario lo mismo que hacemos mentoría de persona a persona acabamos de empezar mentoría de equipos es potentísimo es potentísimo lo hacemos por parejas como la Guardia Civil por aquello de de que cuatro ojos ven más que dos dos mentores o mentoras que trabajan con un equipo una unidad estamos trabajando con una Secretaría General Técnica el equipo directivo estamos trabajando con una Secretaría General un trabajo precioso os recuerdo que soy imbécil entonces me creo mucho las cosas y realmente se consigue avanzar no es la solución porque no existe la solución la función pública no tiene solución no existe pero si avanzamos que es lo que creo que es importante y de verdad os recomiendo mentoría de equipos intervenir en la organización donde además de mentoría se puede utilizar todos los recursos que hay en torno a la formación que ya la formación no es lo que era antes sino que hay muchas más cosas recursos de aprendizaje o seguiremos o seguiremos de cerca Carlos con la mentoría de equipos porque vemos que es un segundo paso simplemente dejarme agradecer a los participantes la implicación en el simposio ya venimos nosotros unos cuantos trabajando conjuntamente desde el GIGAP de la edición pasada y realmente hemos formado pienso un equipo de trabajo completo y además pues divertido y que nos lo nos lo estamos pasando bien vemos que hemos podido integrar la perspectiva de las competencias y la gestión integral de recursos humanos desde la formación de los estudiantes de grado pasando por elementos que pueden facilitar la selección de tanto de directivos como de de otros colectivos basado en la gestión de competencias y luego en los planes de desarrollo y como no tan davo que no me sale la palabra en castellano ojalá ojalá se pueda gestionar pues desde la dirección general de función pública o la organización de gestión de puestos de una forma más integral nos falta como decía Carlos estar en la agenda política y a ver si esta nueva legislatura al menos aquí en Cataluña nos lo trae gracias por todo en Cataluña 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 en Cataluña